¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué es tan difícil quererte olvidar? ¿Por qué demonios tengo la esperanza? ¿A quién de volverás? Me siento tan perdido No soy el mismo desde que no estás Duele tu ausencia porque nadie llena tu lugar Hoy vivo de los recuerdos Los que me mantienen vivo Te juro como lamento Que no haberte detenido ¿Cómo voy a continuar si tú no estás conmigo? ¿Cómo voy a hacerte mía una vez más? Tienes que saber que estoy arrepentido Rendido aquí pidiéndole al destino Que regreses junto a mí He intentado olvidarte Pero no existe tu olvido Dime qué quieres que inventé Para que vuelvas conmigo ¿Cómo voy a continuar si tú no estás conmigo? ¿Cómo voy a hacerte mía una vez más? Tienes que saber que estoy arrepentido Rendido aquí pidiéndole al destino Que regreses junto a mí Que regreses junto a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!